Cuando el corazón guarda todas las cosas, fruto del trabajo y esfuerzo, y se cierra para todos, entonces no se logra más que creer que todo es tuyo, pero solamente creer que es tuyo, y que solamente tú tienes el derecho de disfrutarlo. Eso es vana ilusión. Esta tentación sigue al hombre como su sombra, pues al perder los bienes eternos por el pecado, trata de compensarlos con los bienes temporales. Por ello es capaz de todo, robar, matar, secuestrar, engañar, defraudar, solo para tener la ilusión de que es dueño de todo o de mucho. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos el verdadero sentido de nuestra vida que nos propone el Señor Jesús, hacerse rico de lo que vale ante Dios. ¿Y qué es eso? Es practicar tus buenas obras, a tiempo y a destiempo, tu caridad constante, tu buen corazón. Ese corazón cuando se llena de Dios, sabe conmoverse ante las necesidades y carencias del prójimo. Pedimos que volvamos a adquirir la sabiduría para vivir en este mundo temporal con libertad de espíritu. Que no nos dejemos atrapar por los bienes temporales, que si bien sirven a todos, pero su utilidad es temporal. Desde aquí podemos entender que la sabiduría de Dios nos invita a ver más allá, mirar que hemos sido creados para la eternidad, no solo para una vida temporal.